Una caca ardiente, brindando amare, brindando amare, la beirena adornada, con muchas flores, me despodilla, salga ponilla, y me llamo Camila, la juñanilla. Los hombres a mí, un mito que se va al cielo, total na, tengo el corazón ciudadano, tengo un arma triadera, y yo me llamo Camila, de parte la pivarrera. La, 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 la. Y darme el rumo amare, con esa nillo, con esa nillo, Yo estoy loca perdida, con un chiquillo, muy pinturero, muy pinturero, que si no matan a todos, te la muero. Desamor, un poquito de ceniza que se consume con una. Tengo el corazón sano, tengo el arma fría vera, y yo me divino a salvar, dejarte la cigarrera. Humita, que se va al cielo.